Buah, Carlos, tenemos que vengarnos, no puede ser que en el anterior vídeo de tu canal me secuestren así y se queden tan anchos, o sea, hay que ir a matarles a esta gente, no sé tú lo que piensas, pero vaya, y además este cartel, o sea, ¿qué hace este cartel aquí? Vamos a quitarlo ya. Algo hay que hacer, porque lo que... ¡Vaya! ¿Qué hay aquí? Hemos encontrado un cofre, voy a ver que... ¡Ay, hay un libro! Voy a leerlo, voy a leerlo. Mira, Carlos, que te mata un slime. ¡No! Es que viene el slime. ¡No, viene, viene! No paren de matarnos bichos. Sí, 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 nos quieren matar, nos quieren matar, tenemos que aniquilarnos y matar a su jefe, o sea, eso está clarísimo. A ver, voy a ver qué pone en el libro secreto. Léelo. Tonto, no encontrarás nota secreta en olla. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios es esto? Pero aquí no hay nada, ¿no? O sea, tú has traído el caldero y no hay ninguna nota. No, pero claro, la olla no estaba aquí, estaba allí. Así que a lo mejor... Es verdad, es verdad. ¡Buah! Está allí. Creo, Carlos, que ha llegado el momento de la aventura. ¿Estás preparado? Madre mía, que si estoy preparado, yo no estoy preparado. Mira. Vale, vale, vale. Tampoco te emociones, Carlos. A ver, yo he dejado aquí preparado todo para cuando fuera a irme de expedición porque ya sabía que esto iba a ocurrir. Así que tenemos por aquí... Mira, te he hecho un regalo. Lo he traído de donde me secuestraron. ¡Oh! Un champiñón que se llama escrucutofolen. Muy rico. Ahora sí, ahora sí, Carlos. Soy un maldito soldado 100% preparado. Así no nos van a matar ni vamos, mandándonos 10 millones de zombies de esos. Así que estás preparado. ¿Vamos de nuevo? Vamos, vamos, vamos. Si no me equivoco... Claro, claro. O sea, sabes tú dónde está, ¿eh? Yo más o menos... A ver, cuando volvimos me quedé un poquito con el camino, pero tampoco estoy muy seguro, ¿eh? Para dónde es. O sea, no te preocupes porque a mí cuando era pequeño me llamaban Mr. Ubicación porque sitio del que estaba, sitio que recordaba. Así que... Sí, sí, la verdad que yo siempre te he llamado así, por supuesto. Ah, mira, pero sí, ya lo veo. Qué ubicación ni qué hostia, Carlos. Lo único que tienes son dos ojos en la cara, o sea... Eh, pero... Pero lo he encontrado, que era lo importante. Sí, sí, pero cuidado. ¡Hola, hola, hola! Carlos, se te están acumulando un poco los slimes, ¿eh? Nada más un pelín. Por favor, pero esto qué es. Me perdió el arma de invencible. Pero es que nos encontramos en estos biomas tan raros que yo no sé cómo ha aparecido. Si solo nos fuimos de minería, ¿cómo se ha infectado todo? Ay, Dios. ¿Pero cuántos millones de slimes hay aquí? No lo sé, pero me quieren matar. Hola, 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 hola. Venga, hola, que me atacan. Madre mía. Desde que soy Mr. Arro... Mira, 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 mira qué profesional. Madre mía, el nuevo Legolas. Me he llamado, me he llamado el Legolas. Ahora, ahora, ya quedan poquitos, ya quedan poquitos. Termina de cargártelos, que aquí... Vale, este, 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 este... Y nos quedan estos ya que vamos a ir. Sí, sí. ¡Hola, hola, hola! Que me deja con ceguera. Cuidado, 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 cuidado. Hasta luego. Te estás pinchando con la plantita. Vale, vale, vale. A ver, aquí es donde estaba el caldero. Mira, hay otro. Han vuelto. ¿Lol? Tienen como un campamento base. O sea, esto... Tienen que venir muy a menudo, segurísimo, vaya. Están tratando de volver a secuestrar a alguien. ¡Ay, Dios! Claro, claro. Igual ahora te querían secuestrar a ti. Te imaginas. Bueno, no, en realidad dejaría que te comieran. Chaval, vuelvo a meterte en el caldero. Vale, ¿dónde? Vamos a mirar en el caldero, claro. O sea, claro, aquí tenemos el caldero este. Yo me he llevado también un pico porque digo, por si acaso... Pero no parece que haya nadie. ¡Ay, Dios! Otro zombie de estos. Pero es que además lanzan millones de slimes. ¿Dónde está la nota secreta? Eso, eso. Que nos cuente dónde está... ¡Oh, Dios! Que me rientan los slimes. Vale, vale, vale. Me ha aparecido... He llevado la comida. Sí. Uy, uy, uy. ¿Dónde está la nota secreta? ¡Hoy, chaval! Lo voy a lanzar. A ver, o sea... ¡Hola! ¡Carlos! Un cofre. Esta vez lo voy a abrir yo. Que no quiero que... ¡Ay, Dios! Vale. ¿Qué pasa? Hay un cofre que tengo vilespine. A ver, espérate. ¡No! Que voy a salir de aquí. ¡Que te matan! ¡Que te revientan! ¡Madre mía! ¡Qué muchos más pesados! Vale, 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 vale. Ahora sí. A ver, tenemos un momento aquí para sentarnos en los troncos a leer la nota. Vale. Vamos a leerlo. Y tenemos el libro. Mi libro. Traedme mano cocinado en olla. Fuego. Quiero comer ya. En isla secreta. O sea, me da a ver que no son muy inteligentes estos zombies. O sea, llámame loco. No, y de todas formas tiene pinta de que eran como las instrucciones del jefe a los zombies, ¿no? Claro, a los zombies. O sea, tienen montado como... Yo creo que viven por aquí cerca, ¿eh? O sea, isla secreta. Vale, yo la única isla que veo desde aquí es una que hay allí. Ahí hay una isla. Sí, claro. Tú, a ver, va. Te sigo, te sigo. ¿Tanto como secreta? No lo sé. A ver. Olí, hay alguien. A ver si tenemos suerte. Carteles, carteles, carteles. Oh, sí, veo carteles también. A ver, a ver. ¿Qué pone? Isla secreta de gigante. Isla secreta de gigante. ¿De gigante? No pasar. No lo sé. Tú no has visto ningún gigante, ¿no? Por aquí. No, a ver. Yo soy gigante y atractivo, pero tanto como para que me hayan hecho una isla y no me hayan enterado. A ver, Carlos. Vamos a ver el sí. Bueno, pone no pasar, pero... Ay, 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 que me pinche. Me da igual, chaval. Yo paso. He dicho no pasar. Pues me da igual, parguela. Vaya, vaya. A ver, hemos venido a matarle. O sea, no a cumplir aquí. Detrás montaña no a ver nada. A ver, llámame loco, pero yo creo que igual... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ostras, chaval! Que se nos vienen 10 millones de slimes, pero ¿qué pasa aquí? Que pillen, que pillen, que pillen. Vale, vale. Ahí, ahí, ahí. Hay que eliminar los slimes. Chaval, pero es que está petado de slimes. Vamos a salir de aquí con 10 millones de bolitas de estas slimes. No sé si se pueden usar para nada. Igual nos trasteamos, no sé. Una pistola. Se ve como muy oscuro, ¿no? Sí, la verdad. Hombre, a ver, es de noche, ¿sabes? Es normal. Yo tengo aquí la luz de la luna que nos ilumina, pero... Oh, vale. ¿Tienes algo para contrarrestar? ¿Tienes antorchas? Sí tengo antorchas, pero tengo algo mejor. Porque estuve en casa de la bruja piruja. Y me dio unas pociones. Claro, bruja piruja, nuestra gran vecina. Claro, y me dio unas pociones que me dijeron que nos iban a hacer ver en la noche. Vas a ver cómo me envenenas. Es que me lo veo en la noche. No me fío, pero bueno, vamos a probar. ¡Uh! Ha funcionado. Lo que no sé si tendrá efectos secundarios, también te lo digo. A ver, igual nos morimos cuando se termine el efecto. ¿Cuánto dura esto? Un minuto 50. ¡Ay, Dios! Tienes más, ¿no? Dime que tienes más. Sí, sí, tengo más. Tengo más para que podamos ver. Detrás montaña no a ver nada. A ver. O sea, montaña será conocido. ¿Y esto? Oh, tío, es una trampilla. Secreto gigante. ¡Hala, hala, hala! Otro más. Ah, pero esto es normal. Va, este que le den. Ya está, tal cual. O sea, fácilmente no hay ningún tipo de problema. Vale, o sea, búnker secreto gigante. No sé si bajamos. Tanto como secreto ya. A ver, secreto. Unos cuantos carteles nos han llevado hasta él, ¿eh? O sea, tampoco no. Tanto como secreto. Ese Einstein, este gigante. Oye, ¿y si es una trampa? Podría ser, por eso te digo. No sé si vamos suficientemente equipados, pero... Vale, yo tengo unas manzanas. Unas Iron Bars. Doradas. Ya está. Nos podemos comer una cara. Pero, pero... ¿Cómo vas tan equipado, Carlos? Porque la bruja piruja es nuestra amiga. ¿Nos la comemos? Aún no, aún no. Aún no le muchetos. Vale, no. Vale, no. Yo esperaría. ¿Cuánto da esto? Es que no lo sé. Abrimos la... Abrimos la trampilla y vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, vamos a ver. ¡Uh! ¡Oh, Dios! Esto va muy abajo, ¿eh? O sea, vamos a entrar al mismísimo infierno. Yo ya sabes que soy el más valiente del mundo, pero eso sí entras tú primero. Más que nada. ¡Oh, Dios! ¿Y estas puertas, chaval? ¡Oye, esto es nuevo! Se escuchan monstruos aquí dentro. A ver, voy a poner el oído. Sí, pero no sé por qué digo Blaze. Ya, ya, yo también. A ver, abrimos. Venga, tú, esta de aquí y yo esta de aquí. ¡Uh! Se me está empezando a terminar la poción, ¿eh? Vale. Tranquilo, solucionado. ¡Oh, madre mía! Un minuto cincuenta más. Venga, a la de tres abrimos las puertas. Una. Tres. A ver, Carlos, por favor. Vale. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. A la de tres. Una. Dos. Dos. Y tres. Abrimos puertas. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Pero cuántos zombies hay aquí? ¡Oh, Dios! ¡Es una maldita trampa! Tendrías que haber ruido una TNT o algo. ¡Oh, Dios! Pero cuántas... Hay slimes también. ¡Tú, tú, tú! ¡Dale, dale, dale! Primero, las slimes no hacen daño. Dale a los zombies que generan slimes. ¡Vale, vale, vale! Ahí, vale, muertos. Aquí, aquí, aquí. Otra slime. Y el último zombie. Vale. Y este, ¿por qué? ¡Hola, hola! ¡Que me muerde el perro! ¿Por qué te lo cargas? ¡Ay, pobrecito! Sí, está muriendo. ¡Hala, hala, hala! Pues a tomar por saco. Vale. Vale. Aquí pone The Destroyer. Aquí arriba. O sea... ¡Hala! Vamos a dejar las puertas bien abiertas por si acaso toca salir por patas. Pero bueno. La vida. ¿Estás preparado? Sí, pero no sé qué. ¿Qué hay cosas? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hola? ¿Por qué hay un túnel tan abajo? Hay como diamante, pero en rojo. ¿Qué es esto de rubí? A ver. Voy a picarlo. Es Block of Scarlet. Nos lo llevamos, nos lo llevamos. O sea, esto es el tesoro seguro, vaya. Tenemos Block of Scarlet. Además tengo Book Wearm Scale. No sé lo que es todo esto, pero tiene pinta de interesante. Yo creo que es momento de tomarnos la manzana e investigar esta cueva. Vale. ¡Niam, niam, 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 niam! Listo. ¡Buah! ¡Me siento ahora súper poderoso! Venga, prepárate. Nos vamos para aquí abajo. Y a ver este de Destroyer. ¡Míralo! ¡Ostras, chaval! ¡Oh, holo! Que es un tío sin cara. Pero, ¿qué es esto, tío? ¿Qué demonios? ¿Tienes arco? ¿Dónde estás Arctic? Tengo arco, tengo arco. Voy a atacarle. ¡Vaya! ¡Pero que no te ha hecho nada el pobre murciélago! ¡Oh! ¡Era el tío! Vale, vale, vale. Es el de Destroyer. Es el de Destroyer. ¡Oh, Dios! Me estoy quemando. ¡Buah! Es esta cosa de aquí. ¿Hola? Vale. ¡Oh! ¡Parece amistoso! Es verdad. ¿Por qué no nos ataca? ¡No! ¡No! Me ha metido unos tiendas. Era una trampa. Seguro que es el agua. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Que me ataca! ¡Oh, Dios! ¡Que explota, chaval! ¡Oh, Dios! ¡Se ha ido la lava! ¡Que te jodas! ¡No mueren, Paredera! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡No, no! ¡Que me revienta! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, Dios! ¡Lo intento, Dios! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Le falta nada! ¡Le falta nada! ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Pero estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No le veo? No puede ser. ¿Dónde se ha ido? ¡Se ha ido a curarse o algo! ¡Ah, no, mirá! ¡Está aquí abajo en el agua! ¡Está me camuflando como un caracol! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Que lo tenemos! ¡Que lo tenemos! ¡Bum! ¡Muha, chaval! ¡Muertísimo! ¡Tenemos! ¡Hostia, un creeper! ¡Se ha reencarnado! ¡Guau, qué guay! ¡Qué locura! Me ha dropeado Ravaging Essence, que no sé lo que es Y Defilement Powder Y si le doy click derecho Dice que hace algo A ver Defilement Powder, pero no hace nada ¿What? ¿Ah, porque tengo el escudo? No, toma Pero lo hemos matado Ahora es nuestro Buah, menudo pringao Ahora es nuestro Búnker secreto Claro, claro, es nuestro búnker Y además es nuestro bioma Porque este era el jefe del bioma Que tenían aquí el campamento secreto Buah, hay un montón de cuevas Un montón de sitios, pero Carlos, por fin Hemos conseguido conquistar Este bioma Buah, qué guay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!